Sinaloa News.com Periodismo en línea Marca precisamente el banderazo al inicio de esta importante obra para el beneficio de todos los guasaventes. Enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias a todos ustedes por ser los testigos esenciales. Yo sé de la importancia que tiene el agua, sé lo que significa, sé lo que vale. Cuando no se tiene agua suficiente y no se tiene agua de calidad. El agua es motivo para mi gobierno de mucho empeño, porque cuando llegué, la primera obra que hice, el primer acto que tuve como gobernador fue dar el banderazo para resolver el problema del agua en Mazatlán. Por eso lo invito a usted, señor gobernador Mario López Valdés, a que forme parte principal del escuadrón 00 Tiradero de Agua. Represente a nivel estado, municipio y comunidad en general. Recuerda, el agua es vida. Yo sí quiero agua y aguasave también. Todos juntos cuidemos el agua. Ciérrale, muchas gracias. Esta ha sido la participación del alumno de la escuela primaria, general Mariano Escobedo, Ignacio Baggiola, de segundo año, que pidió hacer uso de la voz precisamente en este evento para explicar en qué consiste el programa de Agente 00 Tiradero del Agua. Y que nos da mucho gusto.